Buongiorno cari amigos, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy voy a fare un allenamento per el bichipiti y trichipiti, dos ejercicios que te van a ayudar a mantenerte en forma, a ponerlo duro como una bazooka, si tu te sedes allenato a principio de año ya en este periodo, ya piu menos tu, ya el bichipiti se debe de vender, si no te sedes allenato a la hora, inicia hoy, por el giorno de hoy, hayamos bisoño de unas bandas elásticas, un payo de manubri, el peso es molto relativo, tu puedes meterle 10 kg, 30 kg, 40 kg, tutto depende de la tua capacità fisica, por el giorno de hoy, solamente voy a fare due es ejercicio aspectos que estos dos ejercicios te sean útiles per meliorare tu performance, ok, vamos a iniciar con un poquino de movimiento en nuestro brazo, vamos a enviarle una información a nuestro, a nuestro bellísimo corpo que vamos a fare actividad fisica, oye, porque si no no nos fachamos mal, cositas ta ta ta, muevo un poquino la espalda avanti, indietro, indietro, jeje, pero con un poquino de refredore, pero adesso ya estoy mejorando, por quello, con estos giornos un poquino fermo, pero bueno, ya estamos un poco activos, lo importante es no fermar si tu, cambio, dietro, ok, voy a utilizar un timer, vamos a fare 40 segundos de esfuerzo con 30 segundos de recupero, vamos a procurar dar el máximo, no molare a la prima dificultad, si tu voy a yunger, eres uno subjetivo, no te debes fermar a la prima dificultad, tu debes continuar y continuar fino en fondo, y ser un poquino disciplinado vas a ver grandes resultados, ok, perfecto, oiga, todavía tengo la tose, que pasa, ok, perfecto, muevo, 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 ta 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 ta, ok, vamos a iniciar con nuestros ejercicios para el bicipity, voy a, ya sistemato mi peso, mi peso, mi peso, como de tu prima, el peso relativo, tu puedes prender el peso que voy, vamos a cercare nuestro timer, nuestro timer de Pugile, timer de Pugile, suena como Pugile, cuesta, vamos a 40 segundos de esfuerzo, con 30 segundos de recupero, ok, prepárate, 3, 2, 1, via, nuestro primo, vamos a hacer un poquino curva, piego el ginoquio, esquina directa, vamos, con 1 lentamente, lentamente, que ahora un poquito la espalda más más lento 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 se te coge, te coge, te coge, abro el peto guada el peto, el peto de cabalos romano guada ta 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 ta, si, lento, uno due, si si si, uno due, ta ta ta, si ta, cur cur cur, lento 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 ya, si, ok, perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos y vamos a iniciamos nuevamente vamos a hacer nuestra segunda serie, vamos a hacer el exceso movimiento, el exceso movimiento lentamente, così estimulamos nuestro bichipiti, nuestro bichipiti, ok, ok, prepárate, relájate y tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ayúdame a crecer, si me piacere, si me piacere, ok, se va, se va, va, da, lento 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 pígame el ginocchio, abre un poquito la espalda, ta, lento lento lento, eso es, dopo lo vamos a aparenta con el elástico, ave lu, si, 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 bla, pulpa, concéntra, prende un colchoyaria, lo buto, cambio, bajo, si, 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 ok, perfecto, perfecto, Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el curl martelo, vamos a hacer el curl martelo, vamos a cambiar la modifica del ángulo, esto lo hemos hecho así, uno, duele, con esto lo giramos y guarda como elabora el bicipite en la parte interna, porque el objetivo es estimular el músculo por diferentes ángulos, eso es un ejercicio, pero hoy solamente voy a hacer duele, 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 el concentrato, ok. Piego el ginocchio, ahora un poquito, va, se va, se va, esta posición, esto te duele la vuelta, va, lento, 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 concéntrate, debes sentir el ejercicio, debes sentir que el bicipite se estimula, va, yeah, yeah, lentamente, 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 ya, lentamente. Sostiene, sostiene, sostenle, lento, 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 va, mantente, 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 va, va, perfecto, perfecto, vamos a, andiamo a, a fare la pausa, y dopo facciamo nuestra próxima serie, nuestra próxima serie es siempre del, del bicipite, bicipite, bicipite. uno de los ejercicios cortos pero eficaces para mantenerte en forma a todos estos ejercicios tú puedes modificar el tempo aunque las repeticiones si va, si va, si va, lento, lento, lento después de esto vamos con nuestro ejercicio para el tricipitis si va, si va, ya, 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 ya se siente, no? ya, forza ok perfecto, perfecto, vamos con nuestros ejercicios para el tricipitis vamos a parar extansiones, vamos a parar con este brazo su 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 solamente este como una kickback como un calcio dietro siempre con el peso lo sé, está un poco pesante porque está un poco pesante para saber el tricipiti pero provamos ok me inclino esquina derecha uno este 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 dos lentamente lentamente tres si si tres forza forza si 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 forza andiamo uno tricipiti si va forza ok ok madonna se siente ya ya tricipiti vamos a repetirlo nuevamente nuevamente estoy facendo dos ejercicios para el para el tricipiti y due para el bicipiti piano 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 vamos reyungiendo nuestro objetivo objetivo debe ser constante constante perfecto 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 vamos a repetirlo así vamos a repetirlo vamos a repetirlo vamos a repetirlo y vamos a repetirlo vamos a hacer una piccola extensiones siempre en dinocchio, en dinocchio ok guardate si si C 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 Si 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 Ya Ok Me voy a girar, me giro un poquito Consigo guardarte el movimiento El movimiento para Realizar el ejercicio bene Ok Una piccola pausa Si 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 voy a iniciar con la banda menos resistente, después voy saliendo, salgo, salgo lo importante es estimular bien el bicipito si lo prendo más largo, bajo, tengo más fuerza, guardalo aquí ya, contraigo mi abdomen abre un poco el espalde si? 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 ok, perfecto, voy a aumentar un poquito la resistencia, ya vamos con el negro, con el negro piano, 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 cosí el músculo, guarda, ya el mío se siente, ya el mío se siente un poquito ya abro, a la estesa misura la espalde, piego ginocchio, esquina de Rita, abro un poquito la espalde y me concentro en el ejercicio y debo sentir solamente la fuerza en el bicipito si va, si va, ok yeah yeah si 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 va yeah lentamente, lentamente, lentamente lentamente si si ya si 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 yeah la yala, la arancione es muy dura, pero va bien, con la yala, con la yala va bien, después de esto voy a hacer los tres ejercicios con el pere, el trichipiti, siempre con la banda elástica, por el giorno de hoy, ya vamos a estimular, estamos estimulando nuestro bichipiti con pesi y con la banda elástica, así nuestro músculo se da siempre en forma, ok, me concha dentro, guarda, forza, forza, ya, ya, ok, perfecto, a eso, vamos a paren nuestros ejercicios, ustedes ven las tres series, que nos quedan avanzando, siempre para el trichipiti, vamos a prender la banda elástica, esta banda, dietro, dietro, va, con este movimiento, tra, tra, y uno un poquito el gomito, se, su, 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 se, e igualmente, en стра, si no ni serie el aumento la resistencia, cambio el colore de la banda elástica, si, yeh, su, su. ok, perfecto, ya vamos con la nera, con la nera, con la nera vamos a hacerlo de esta forma, así al menos guardate el movimiento completo puedo colocarle 2 piedes o un solo piede, ahora se lo voy a colocar solamente en un solo pie solo pie Diego Sinocchio, va da, si, tiro, tiro tiro, 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 vamos fuerza todo queda mancando uno, queda mancando uno, las señales nos dio, las señales ha faltado un esquerzo, manca uno, manca uno, vamos con otra serie, vamos con otra serie, vamos con otra serie, vamos a hacerlo con la, con la, con la yala, con la amarilla, ay esa alarma, esa postata del, el timer un poquito esbaleado, pero no hay problema, vamos a parar el último que queda mancando, así nuestro brazo va a rimaner un poquito duro, tónico, habíamos fatto 2 ejercicios para el tricipiti con manubre y 2 ejercicios para el tricipiti con manubre, la banda elástica ok prepárate 3, 2, 1 e, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se 1, 2, 3, 2, 1, via, ta, ta, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 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 última. Madre de Dios, por el giorno de hoy habíamos finito. Miles y miles gracias a todas las personas que se están allenando con cuestos ejercicios. Les recuerdo, si tú seas constante, seas disciplinado y le metes motivación, vas a ver grandes resultados. Porque solamente una sola vuelta tú no vas a ver un gran cambio notorio. Debe ser constante. Fais estos ejercicios al menos de 2 a 3 volte a semana. Modifica la resistencia, anche el tempo. De cuore, Pablo.